Te miro, aunque estoy de dolor, creo que me puedo ver en tu rostro, Señor. Que después estoy aquí, dando mi vuelta de lo mucho que fallé y que mis pecados son los que te imponen en esa cruz. Y tus manos creeré cuando te negué, sé que mi odio es tu dolor, más aún así me das el perdón. Te miro, aunque estoy de dolor, creo que me puedo ver en tu rostro, Señor. Cristo estoy aquí, dándome cuenta de lo mucho que fallé y que mis pecados son los que te imponen en esa cruz. Amén. 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 Amén.